Hola, bienvenidos a una nueva review y demo de guitarras. En este caso, tengo el placer de traeros ante vosotros una guitarra muy, muy, muy especial. Estamos hablando de una guitarra de la marca Rusty Guitars, italiana. Aquí os enseño un poco la pala. En español lo diríamos Rusty. Rusty Guitars, como digo, es una marca de guitarras italiana. Está fabricada por Claudio Rustiglione, un luthier excepcional de la zona de Parma. Y que hace una serie de instrumentos muy curiosos, como este, que es el modelo Paradox. Y luego tiene el Motion y recientemente ha sacado uno nuevo, que es el Abstracta. Con formas bastante curiosas y anguladas. Entonces, esta guitarra la he conseguido de segunda mano. Hacía mucho tiempo que quería tener una Rusty, porque todas las fotos y opiniones de gente que he oído, todas hablaban auténticas maravillas sobre la calidad de construcción y sobre los materiales. Y esta no es ninguna excepción. Vamos, es una auténtica barbaridad de guitarra de seis cuerdas. El modelo, como he comentado antes, es el modelo Paradox. El modelo Paradox es probablemente lo más parecido a una Super Strato que tiene Rusty, porque luego estaría el Motion, que tiene unas formas más curvilíneas. Y luego, como he dicho, está la Abstracta, que es una forma más futurista, con zonas anguladas en la parte del cuerpo, que realmente me gusta mucho y algún día espero probar. Bien, esta guitarra es la número 7 jamás fabricada para esta serie. Aquí, no sé si lo podéis ver, hay un 7 grabado en la tapa de acceso al alma. Bueno, entonces, esta guitarra, aunque sea la Rusty Paradox, número 7 no significa si te acuerdas, sino que es de 6, y tiene una peculiaridad muy especial, que es la única que se ha hecho con madera de ciricote para el frontal. Ahora hablaremos un poquitín de lo que es el ciricote. Pero ya digo que es la única. Todas las demás, o casi todas, son de coa, ébano. Hay alguna que he visto que tiene tapa de garza rizado, pero ciricote esta es la única. Bien, vamos a hablar de las características principales que tiene la guitarra, y posteriormente voy a hablar de la carga obstructiva, la facilidad de tocar, y después el sonido. Bien, las características básicas de la guitarra. Bueno, pues esta, como he dicho antes, no hay para 6 cuerdas. Aquí podemos ver los clavijeros, 6. Consta de un cuerpo hecho de swamp ash, o fresno del pantano, una que es ligero, muy resonante, y da un buen empuje, lo que serían graves y agudos. Seguido a eso tenemos un frontal, o una tapa, de madera de ciricote. La madera de ciricote es una madera bastante, digamoslo, exótica. Es una madera cara, sobre todo cuando se quiere utilizar para frontales, para diapasón, para tapa, como es en este caso otra tapa de la pala, y tiene la peculiaridad de que también tiene unos graves bastante focalizados, o sea, son ricos, abundantes, focalizados, pero no dispersos, o sea, es bastante empacada en graves, y a la vez tiene un brillo y unos agudos bastante buenos, comparables en cierto modo al ébano. No al ébano de macasar, que sería un poco más oscuro, sino al ébano negro. Bien, continúo. El mástil es un mástil, como podemos ver aquí, de 5 piezas, en las cuales las dos exteriores más la central es pauferro, y las dos centrales es ébano. Además de esto, también tenemos por dentro dos fibras de carbono, o sea, dos tiras de carbono de refuerzo, para ayudar a la estabilidad del mástil. Bien, aquí en la base, no sé si podéis ver que hay algo negro, bien, eso es una tapa que se ha puesto a la base del mástil, y es una tapa de ébano, que nos permite también, permite jugar un poco con lo que es la altura, regular la altura del mástil respecto al cuerpo. ¿Por qué digo que es una tapa? Bueno, porque es que la guitarra tiene aquí, si os fijáis, que esta parte negra es una tapa para la parte trasera del mástil, es una tapa de ébano. ¿Por qué es una tapa de ébano? Bueno, porque normalmente cuando llegamos al mástil, suele ser un mástil de varias piezas, y aquí en el frontal se suele poner una tapa que muchas veces va en consonancia con la tapa del cuerpo. Entonces, este hombre pensó, ¿y por qué aparte de ponerle una tapa del frontal de la pala, que en este caso también es de ciricote, no ponemos una tapa en la parte trasera de la pala? Y lo que hizo fue poner una lámina de ébano en la parte trasera de la pala. Y para que quede bien a juego, pues entonces hacemos una tapa en la parte de la base del mástil. Un detalle que solamente he visto en esta marca, no he visto ninguna tapa más. Si es cierto que Vic, creo que es Vic Guitars, también hace algo parecido, pero no lo he visto en la base del mástil. Continúo. El diapasón es un diapasón también de ciricote, todo un torito, y todo ello con un grano exquisito. O sea, el ciricote, aparte de destacar por las propiedades sonoras que he dicho, lo que hace es, tiene también un patrón, un patrón de grano muy bonito, muy parecido a lo que sería un walnut, un... un walnut, no recuerdo cómo se dice en español, un walnut, pero con tiras más oscuras, zonas más oscuras, muy, muy, muy bonito. Bueno, normalmente el ciricote sí es cierto que se suele utilizar más en mástiles, por ser un sustitutivo bastante bonito del ébano, perdón, en mástiles no, en diabasones, pero en este caso tenemos en el diapasón, en la tapa de la pala, en el frontal de la pala y en las pastillas. Vale, posteriormente me río a las pastillas. Continúo. Bien, la escala de la guitarra son 25,5 pulgadas y tenemos 21 trastes. Bien, como podéis observar, 21 trastes, 25,5 no es lo normal, lo usual suele ser, con 21 trastes, una escala de 24,75 o de 25, pero bueno, en este caso es un poco más extendida, por mí sin problema. Tenemos 24 trastes de acero inoxidable, rematados en forma semiesférica, no sé si lo podéis ver, en vez de estar simplemente cortados con el, lo diría con la tijera, que no son una tijera, lo que hacen es, después de cortarlos, con la lima van redondeando los bordes al estilo de lo que hace la Sibanez J Custom. El resultado lo hablaré posteriormente de él. Continúo con las especificaciones. Bien, los afinadores son unos afinadores Spercel de bloqueo, en los cuales no se han hecho un patrón habitual. Son 3 más 3, sí, pero si os fijáis, no son ni negros del todo, ni cromados del todo, sino que se ha combinado partes cromadas con partes negras. Esto implica que son bastante más caros, también que queda mucho más bonito. ¿Para qué es esto? Bueno, pues para que haga juego con el puente. El puente es un puente Schaller Hannes de 6 cuerdas, en el cual es todo completamente negro, las partes plásticas, y la parte metálica es cromada junto con los tornillos de la base para la regulación de altura. ¿Resultado? Muy elegante, muy bonito. Continúo. Las pastillas. Tenemos dos pastillas con Mucker, son Barnacle Juggernaut y como he comentado antes, llevan las bobinas, en vez de ser blancas, son de madera de silicote. Esto implica mucho más trabajo porque significa que tienen que cortar la madera de silicote según las especificaciones de Barnacle, con los espaciados, con la forma correcta, mandársela a la gente de Barnacle, Barnacle los monta en sus pastillas y después se lo envían de vuelta al fabricante. Más caro pero mucho más bonito. Y los polos son cromados para que haga un juego también con los trastes, con la parte del puente Schaller y con el frontal de los afinadores. Bien, continúo. De electrónica tenemos aquí un volumen general con un un con un con un poco de potenciómetro tipo hipshot o ring un selector de tres posiciones tipo Toggle y un mini selector de dos posiciones que nos permite convertir las pastillas a single coil. ¿Vale? Con lo cual la posición esta tenemos la pastilla de puente En esta pastilla tenemos la de mástil Y en esta intermedia tenemos las dos pastillas Y con esta al mismo tiempo Podemos hacer un single coil Con lo cual, seis posibilidades tonales Bien Más vamos a continuar La cejilla Es una cejilla Kraftec Plástica, de muy buena afinación Aguanta perfectamente La tapa de dalma, como podemos ver aquí Está hecho en ciricote Y podemos encontrar el número siete No sé si se ve donde tengo el dedo Que indica el número de producción Bien La pala es una pala paradox Y de tres más tres, como he comentado antes Bien Esta es una disposición Ligeramente diferente a las otras paradox Que se suelen ver En las cuales van todos los clavijeros en línea En esta tres más tres Con este dentado aquí La verdad es que queda más agresivo Menos clásico que la otra A mí me gusta muy bonito Bien En la parte trasera Podemos ver La tapa de acceso a la electrónica Y grabado el nombre del modelo paradox La tapa de acceso a la electrónica Es de Pau Ferro Y por aquí atrás Bueno, pues Los tornillos y la base Para insertar las cuerdas Del puente Schaller-Hannes Los tornillos de unión Del mástil-cuerpo Son cinco Son relativamente pequeños Para lo que se suele ver ¿Vale? ¿Qué más características Podríamos hablar de la guitarra? Bueno El peso Esta guitarra es muy ligera Pesa tres kilos 192 gramos 3192 gramos Lo cual está muy bien ¿Qué más? En el tema del diseño Bueno, pues tenemos Binding Un Binding Cremoso O crema Alrededor de todo el cuerpo Alrededor del mástil Y alrededor de la pala Perfecto Le da un toque muy elevante A la guitarra Y sin él habría quedado Realmente Como que le falta algo Y una característica También especial De esta guitarra Es que tiene La tapa Le llaman a ellos Radius Que es que tiene Una cierta curvatura ¿Dónde se puede ver? Aquí La parte de abajo Es plana Y la parte superior Va haciendo Un pequeño radio Bien Aquí tenemos El jack de entrada Inclinado Y Aquí Esta parte de arriba Es El enganche Para la correa Dunlop De los que van Montados Insertados Dentro del cuerpo Y es curioso La ubicación Porque muchos fabricantes Lo colocan aquí En este caso Está puesto En la parte de arriba Y El otro Voy a quitar la correa Un segundo El otro Estaría en la parte superior Del cuerno Bien ¿Qué pasa Al colocar El punto de pivote Aquí Y O sea, perdón Aquí arriba Y no aquí abajo Que la guitarra En vez de tender A estar así Tiene a estar así Con lo cual Cuando estás Con la guitarra colgada Es una posición Mucho más Ergonómica Para tocar De pie Con una correa Porque Yo tengo Otras cuantas Que son Por ejemplo La Mayones Duel O alguna de mis Skirvesons Y lo tienen aquí Puesto Y la guitarra Tiende a quedarse Demasiado horizontal Para mi gusto Entonces Para cuando estás Tocando O estás tocando Encima de la pierna Bien Fácil Pero yo que toco La posición clásica Que es esta Me gusta Que cuando estoy de pies La guitarra me queda Si no es en esta posición Algo muy parecido Que en este caso Es así ¿Vale? Bien Vamos Continuamos De las especificaciones De las especificaciones Básicas Ya hablado Ahora voy a hablar De la calidad constructiva Como he dicho antes Sigo bastante cerca Todo lo que publica Rusty E intento ver Todas las fotos Embuirme bastante En sus construcciones Y leer opiniones De otros propietarios Que tienen guitarras De este fabricante Todos hablan De una calidad constructiva Excepcional Bien La guitarra La he recibido ayer Nada más Abrir la maleta Y cogerla Estuve viéndola Y tocando con ella Diez minutos Y ya me puedo hacer Una idea perfecta De cómo es la guitarra Tengo Llevo más de Veinticinco años tocando He tenido En este tiempo Más de 350 guitarras De todo tipo Desde gama Muy baja Muy baja Muy baja Que era una auténtica mierda Hasta gama muy alta Entonces Reconozco enseguida La calidad constructiva De una guitarra Y las posibilidades Que tiene Esta es Increíble O sea Es una guitarra Increíble De las Probablemente De las 3-4 mejores Que haya tenido nunca O sea La calidad constructiva Es excepcional Está perfectamente Construida Luego voy a hablar De un pequeño Defectillo Que le he encontrado Pero nada Es una cosa Muy puntual Y realmente No es un defecto Si no es algo Es algo que Ha hecho el fabricante Para tapar Un defecto A la hora de fabricarla Pero lo que digo La calidad constructiva Es increíble Está perfectamente Hecha Está muy 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 pensada Todos los aspectos De ergonomía Y de sonido Y luego Está ejecutada Perfectamente Detalles constructivos Bien Bueno Lo primero Como he comentado antes Es el La zona curvada Esto nos ¿Qué nos permite? Bueno Nos permite Sin tener que hacer un rebaje En el cuerpo La guitarra Nos permite Que nuestro antebrazo Se coloque O se posicione Bien Sobre la guitarra Y sobre todo A la hora de apoyarse En el puente Quede en una posición Normal Natural O sea No tengamos Ningún tipo de Impedimento Para tocar Ni que forcemos La muñeca Porque muchas guitarras Con el cuerpo arqueado Tienen tanto arqueo Que luego Exagerando La muñeca Nos hace este ángulo En este caso No Queda todo Muy natural Si os fijáis No estoy haciendo Ningún ángulo raro Para tocar Bien Eso es debido Al Como se ha hecho El cuerpo Bien Continuando con los rebajes También tiene un rebaje Para la zona De la barriga Los que somos De barriga prominente Lo agradecemos Es este Que está hecho aquí Pero Fijaros Que no es el rebaje Típico Sino que El cuerpo Viene por aquí Va disminuyendo Y se une A la otra Parte del cuerpo Que viene por aquí El cual Viene con un rebaje Y este viene con otro O sea Un detalle Muy 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 bonito Y está perfectamente resuelto Pasando con la mano No se nota ninguna arista viva Está todo muy bien redondeado Otro rebaje Nos lo encontramos Aquí En la zona Del zócalo ¿Para qué nos ayuda esto? Bueno Pues para la hora De colocar Nuestros dedos Que entre mejor Y esto Sobre todo Es debido A este otro rebaje Un rebaje Súper agresivo En la zona Atrás del cutagüe inferior Vamos a fijarnos Cómo llega Os podéis fijar Que no es el típico Rebaje Que se hace Un poquito por aquí Sino que Es un rebaje Súper extendido Hasta la punta Del cutagüe ¿Para qué es esto? Cuando estamos tocando Llegamos al último traste El dedo Puede resbalar Si queremos Sobre el zócalo A ver si somos capaces De verlo Reba Y podemos apoyar Nuestro dedo En el zócalo Para acceder Muy bien A los últimos trastes Bien Si no tuviéramos Este rebaje Y pasaría como Por ejemplo En la skiser Que tiene un zócalo Cuadrado Con un poquito de ángulo El dedo Nos toparía aquí Y no sería Una transición natural Bien Hay otros fabricantes Que lo que hacen Es que Esto sea todavía Un poquito más inclinado Para ayudar O facilitar A que el dedo Pase mejor En este caso No se me detiene Aquí ¿Vale? O sea Está bien resuelto Y el cutagüe extendido Es para cuando Estamos tocando En directo Y no sentados Las manos nos van Normalmente así Al no ser multiescala Y cuando llegamos A esta posición Agradecemos Tener un poco más De recorrido Para la base De la mano Y que podamos Meterla Para llegar bien A los últimos trastes Bien Como digo siempre Yo tengo unos dedos pequeños Y sin embargo Accedo perfectamente A todas las cuerdas Y todos los trastes E incluso llego Hasta la pastilla Sin problema O sea Está muy bien resuelta Bien Más cosas Bueno Como he comentado antes Bueno Una cosa que no es normal Y que está bien hecha aquí Es el tema De la tapa De la base Del mástil En el zócalo Y la tapa De la parte Atrás de la pala Bien Más cosas Remate de trastes Una cosa De lo primerito Me fijo Si invento las guitarras El remate de trastes El remate de trastes Es perfecto Totalmente perfecto No tiene absolutamente Nada que envidiar A la mejor guitarra Que haya tocado nunca Nada Absolutamente nada Es perfecto Totalmente perfecto No se nota Nada Pero nada 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 El acabado Los trastes Que tenga Algo De un borde O que tenga Una pequeña Una pequeña zona Áspera No Cuando se pasan Los dedos De forma lenta Resbalan perfectamente Esto está hecho Por la Terminación semiesférica Y al meter El binding Por encima Escondemos Los trastes O los finales De los trastes Y el resultado Es una Facilidad para tocar Excepcional Trabajo impecable Bien ¿Qué más ¿De qué más voy a hablar? Bueno Pues Creo que he hablado De lo principal Otra El El defectillo Que he encontrado Bueno A ver No es realmente Un defecto Como tal Pero sí Lo voy a mencionar Porque Me gusta mencionarlo A ver No sé si os fijáis Pero aquí Cuando se hizo El corte De la madera Comió Un poquito Más de madera Y lo que se ha hecho Posteriormente Ha sido rellenarlo Con Con algo de Polvo De la propia madera Encolado Y después Poner el binding Entonces Se nota Un poquito De nada Que Hay algo más De hueco O sea Que se ha hecho Ese corte En exceso Del Lo diré De la De la madera Pero bueno Es algo Prácticamente Inapreciable Yo simplemente Porque es que La he examinado Tan al detalle Para que Para que lo veamos Bien Es aquí Es aquí En la punta Donde está No el binding Sino Es que lo he dicho mal Es el remate Trasero Del Ébano Estaríamos hablando De esta zona De aquí Prácticamente Inapreciable Más cosas Bien El mástil No he comentado antes El perfil Es un tipo de Moderno Cómodo O sea Tiene una serie De shoulders O Hombros Que llama Los americanos Que significa Que esta parte De aquí Y esta de aquí Tienden a ser Una zona Algo plana Antes de dar La curva Del reondeo Es cómodo Está bien resuelto También tenemos aquí Una pequeña voluta Para ayudar A que el ángulo De la pala Que en este caso Es un ángulo Muy parecido A las Gibson Entre perfectamente Y no sea un punto De concentración De tensiones Que normalmente Lo suele ser Y pueda romper Por ahí La alineación De las cuerdas Vamos a fijarnos Y la alineación De las cuerdas Ya esto es algo personal A mí me gusta Que estén Que entren Perfectamente rectas Desde La cejilla Hasta los afinadores Y si nos fijamos La cuarta Cuerda Y la tercera No entran Perfectamente rectas Bueno Sin más cuestiones De diseño También es cierto Que para poder Acomodar A la forma De la pala Los afinadores A veces hay que hacer Algún tipo de concesión Como no he notado Problemas En afinación Por mí No hay pega Lo único bueno Es que en fotos No queda tan bonito Como en las cuerdas Que entrenen rectas Aunque a los fans De las Gibson Les Paul Les importa Para tres paredes Pimientos Que las cuerdas Sientan rectas O no Por eso no me gustan A mí las que usan Entre otras razones Resonancia La guitarra Como podéis ver Resona muy bien Y resuena No churrioso Sino resuena Con cuerpo Bonita Con cierta calidez Eso es debido A toda la combinación De maderas Que la combinación Es extremadamente buena ¿Por qué digo Extremadamente buena? Porque las Jaggernauts Son unas pastillas Que en el Fresno A mí No me gustan Mucho El Fresno Tiene tendencia A quitar un poquito De medios Dar agudos Dar graves Y las pastillas Jaggernauts Ya de por sí Tienen un scoop En la zona De medios Sobre todo Medios graves Y un boost En la zona De medios Altos Y en agudos Y a la par Que en graves Subgraves ¿Qué pasa? Con la combinación De la madera De cuerpo La madera Del frontal De cuerpo Y sobre todo Las maderas De mástil La combinación De las pastillas Es súper balanceada O sea Estamos hablando De un tono Muy natural Muy orgánico Que me resulta Bastante extraño En las pastillas Jaggernaut Porque no son Precisamente Orgánicas Para mi gusto Pero sin embargo Me ha parecido Excepcionalmente balanceado Muy Un tono Regio Bien puesto Que va a servir Para Muchos tipos De estilos O sea No solamente Para metal Si es cierto Que está enfocada Para estilo Hard rock O metal Pero La he visto Bastante bien En terrenos De mid game Y sobre todo De limpios Realmente Muy 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 bien Bien ¿Qué más Podría decir? Bueno Se me acaba De salir El tip Del Del Selector Poco más Es decir Que bueno Que los marcadores De trastes Son Loving Lays Que se me había comentado Antes Que la guitarra No es barata Estamos hablando De unos precios De 4000 euros Para arriba Pero Realmente Yo creo Que si lo merecen La acción La acción Una cosa Como ya menciona La acción No Curiosamente No es baja Estamos hablando De 1,7 milímetros En el traste 12 Para estar afinada En mi Como la tengo ahora Pero sin embargo Resulta Resulta súper cómoda De tocar Incluso A esta altura De cuerdas Yo con esta altura De cuerdas Me suelo tender A estar incómodo Sobre todo Cuando estoy Más o menos En la zona De la mitad Del mástil Que es donde Más concavidad Tenemos En cambio Aquí Me veo Muy natural Y tanto Para solos Como para acordes La veo muy balanceada Entonces en general Que se me va a acabar Ya el tipo de grabación Guitarra excepcional Muy bien construida Sonando Bueno ya lo veréis Ahora en la demo Sonando Bien Muy bien O sea Para mi gusto Fantástica Y como he dicho antes Una de las 3 o 4 Mejores guitarras Que jamás haya probado O tenido Si podéis Echarle un vistazo A la web de Rusty Seguirla en Facebook Es Rusty Guitars Y no os va a decepcionar Gracias por verla Y nos vemos en la siguiente No nos va a Whereas ¿Tení doubtó lo que nos vemos en la siguiente ? ¿Tení doubtó lo que nos vemos en la siguiente Si te digas ¿Tení doubtó lo que nos vemos en la siguiente No, no, no 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 No, no No, no No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no